Es muy fácil indignarse, solo hace falta ver un telediario. A lo que nosotros aspiramos es al no pago de aquella deuda ilegítima que se está formando y que está condicionando todas las políticas económicas de austeridad que se están aplicando, no solo en España, sino también en muchos países europeos, sobre todo en Grecia. Culpando a los inmigrantes por el desempleo y el cierre de empresas para capitalizarlos políticamente. Por supuesto, todo esto no es el resultado de un desastre natural. El dilema real está en nosotros o ellos. No es por eso que a veces nos sentimos incómodos frente a las banderas griegas, pero con el lema y que todos somos griegos, que se escucha en Barcelona y en otros lugares al extranjero. Nosotros como Grecia somos una economía de la periferia sub de Europa, en la que con la globalización neoliberal, que en nuestro caso es la pertenencia al euro y a la Unión Europea, pues se ha visto desmantelada. La estructura productiva con la competencia internacional se ha visto desmantelada. Se puede imaginar en una cuestión de algunos días para que la vida cambie en nuestros países. Porque la Grecia de 2012 tiene un ruolo equivalente a aquello que tenía la España de 1936. Según todos los sondeos credibles de estos últimos días, Siria podrá formar, solo con altos, un gobierno de izquierda. La primera medida de este gobierno de izquierda será la abolición inmediata de las medidas de austeridad, de los planes de la austeridad, de las políticas de austeridad. Entonces, todos los de arriba, los gobernantes, Frau Merkel, M. Hollande, Herr Schäuble, Mme Lagarde, y también el presidente Obama tiene razón cuando la cuestión o el problema o el caso griego les preocupa. Si la Grecia cae, toda la Europa seguirá. Si la Grecia resiste y triunfa, toda la Europa triunferá. La Unión Europea, dirigida por Merkel y sus bancos, y por Hollande y sus bancos, y apoyada por los Estados Unidos, probablemente matarán a Tsipras porque es una fuerza que puede destrozar su modelo de Europa como ellos lo quieren. El primer acto de M. Hollande, después de su prisión de poder, fue invitar a la Elysa M. Venizel, que ha signado todos los mémorandos de la Grecia, que es el actual presidente del Partido Socialdemocrático, PASSOC. Bien que M. Venizel, actualmente, no tiene nada. Por ejemplo, dos días más tarde, el líder de Syriza, Alexis Tsipras, pidió una audiencia a M. Hollande. Y Hollande le dijo publicamente que solo si usted es el primer ministro, yo aceptaría de verlo. Entonces, dos días más tarde, y se ha fotografiado con M. Venizelos, que no solo no es el primer ministro, sino que no será nunca más ministro, porque su partido desaparece. Bueno, todos estos malos que nos gobiernan, son los pequeños amigos de todos los dictadores. Hace solo dos meses, hemos organizado en Bruxelles la primera conferencia de campaña de audiencia europea y norte africana, es decir, también marocana, tunisiana y egipcia. Y eso significa poner en línea la lucha y manifestar de manera muy concreta la solidaridad con la Revolución Arabe. Y una primera de las tareas de la campaña de audiencia en Europa, es trabajar para la annulación de la deta europea contra la Tunisia. El peligro neo-nazi en Grecia es un peligro real, no solo para la Grecia, pero para toda la Europa. hoy fue una agresión contra los diputados indígenas de partidos de izquierda griega. Pero todos los días, todos los meses, las víctimas son inmigrantes. En este caso, los agresores usan armas, armas letales, para matar. y hasta ahora, hasta ahora, la Europa civilizada no ha ninguna reacción. a aquellos amigos griegos, capos de partidos de derecha, del centro, socialdemócratas, a aquellos propietarios de las cadenas de televisión griega, dan espacio, dan legitimidad, y credibilidad a estos asesinos neo-nazistas. Hay algo de hacer, solo los pueblos, los de abajo, pueden hacer obstáculo a la expansión de muy real problema, peligro neo-nazista. Todo esto, dinero, gigantesco, para el salvataje de la Grecia, no va a los pedales, a las escuelas, a los ciudadanos griegos, a los salarios, a los acreditores, para pagar los intereses de la deuda. Aquello que queda, algunos millones, pueden andar a los servicios públicos para satisfacer las necesidades más elementares de los ciudadanos. Una de las soluciones es una guerra a la evasión fiscal, protegida, instaurada del Estado griego, sus representantes políticos de decenas de años. Los grandes partidos, los dos grandes partidos tradicionales. que la revolución a las salas. Gracias.